Este es tu canal, partida de Call of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y nos encontramos en los Jonas de la semana, esta sección donde pillamos infragantía a los mancos del juego, a los gente que debiera de pasar por el canal a dar un par de lecciones de aprendizaje de cómo se juega esto y unos tips, así por lo menos para no ser tan malo, tan malo, tan malo. Y hoy os traigo cuatro ataques que de verdad son tremendos. No sé, me ha costado mucho poner el orden de, pues en fin, quién era el top 4, quién era el top 3, quién era el top 2, quién era el top 1. Pero bueno, vamos a intentar ir analizando cuáles son los errores y dónde podía haber mejorado. Ya os puedo asegurar que a poco que hicieran habría mejorado bastante su ataque. Así que sin más, vamos a empezar por el top 4. Lo que sí, deciros por favor que si me mandáis los Jonas a buy.mr.luis.gmail.com me hacéis un favor, seguro que tenéis muchos Jonas, seguro que os han atacado muchísimos así malos, malos, malísimos, malos, malos, malísimos. Os han atacado y me los podéis traer, me los podéis mandar para seguir alimentando esta sección que tanto gusta. Por cierto, se acerca Navidades y os preparo un Jonas especial con los top 10 del año, los top 10 del año de las mancadas, mancadas. No os perdáis ese especial que va a ser brutal. Y ahora, sin más, vamos a empezar con el que es el top 4 de la semana. Y el top 4 de la semana viene de la mano de Cox Senior, es Alan, el que, de Cox Junior, perdón, el que nos ha mandado esta repetición. Y fijaros, porque no lo sabéis, no sé si os ha visto muy bien, pero son 8 pecas, 8 pecas juntitos, junto con el rey, que lo tiramos ahí. Total, ¿qué pasa? Pues que sale nuestro castillo, sale el castillo que está lleno de magos y ¿qué pasa? Pues que le he hecho una sanación fenomenal. El rey ha muerto ya, así, del tirón, no hay ningún problema. Y los pecas, pues muy bien, pecas, hasta, pecas muy bien, ahí van. Intentando ser sanados, pero los magos también soplan de lo lindo. Así que pim, pam, pim, pam, tenemos un muro de por medio y un grupito de magos se ha comido 8 pecas. 8 pecas que realmente, pues 8 por 25, madre mía, 200 tropas del tirón, 200 tropas del tirón que llevaba el colega. Y al final, de momento, han sobrevivido 2 solos pecas, que lógicamente, pues oye, tienen muchísima fuerza y van a intentar hacer un gran porcentaje. De momento va con un 14%, las sanaciones, muy bien, 200 tropas, 200 tropas para realmente hacer el ridículo de esta manera. 8 pecas, chicos, 8 pecas tirados a la basura, o sea, me parece increíble. No sé, lógicamente, como dura mucho, pues esto va a ser eterno. 20%, bomba que se come, ahí hay un muro, muere uno, el otro bordea, lo cual va a hacer un par de porcentajes más. Yo creo que sí, a ver, a ver, sí, ese 22 y ahora llegará a ese campamento, también le soplará, mientras pasa, pues que la torre y el cañón le da. Total, 23% lo que ha hecho el colega. Oye, bravo, tío. Bravo, 8 pecas, chicos, 200 tropas tiradas a la basura, así porque sí, no sé, tío, yo que sé, un montapuerco, sacan los magos, los sacan bien lejos, y yo que sé, rabia es el rey, yo que sé, el rey es el 8, en fin. No lo sé, mil maneras mejores que hacerlo. Joder, la sanación a 8 pecas, es que de verdad, o sea, ¿me estáis diciendo que el colega se pensaba hacer un 100% con 8 pecas y 2 sanaciones? ¿Really? ¿Y el castillo dónde está? Bueno, en fin, ese ha sido el top 4 de esta semana. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido increíble? Bueno, pues no os preocupéis que esto va a ir mejorando, increchando, top 3 de la semana. El top 3 de la semana viene de la mano del clan centroamerical de D'Artagnan, el cual nos manda esta repetición de un ataque de Pocahuf, Ben. Y es un ayuntamiento 10, fijaros que un ayuntamiento 10, bueno, no sé, pues bastante interesante, ¿no? Con sus tropas, con el golem, su reina al 23, su rey al 24, un P.E.K.K.A., dos BB Dragon, cinco mineros, 20 magos, la verdad es que una mezcla a lo mejor un poquito rara. Dos sanaciones, cuatro venenos, cuatro venenos, esqueletitos, terremotos, que no vale para nada, en fin, en fin. Bueno, venga, vamos a empezar por esa esquinita. Echamos el golem y detrás vamos a echar como 6 o 7 magos. Venga, vale. Oye, por cierto, ¿no os falta algo ahí? ¿Y dónde están los, yo qué sé, el salto o los rompemuros? ¡Ah, que no lleva! Muy bien. Echa, uuuh, otro P.E.K.K.A. también y una Valkiria en el castillo, fenomenal. Echa a los mineros que van entrando poco a poco para adentro y van haciendo mucho daño en esa esquinita. Muy bien, muy bien ejecutado. De momento el castillo no ha salido. ¡Ah, boleros! También traeríamos boleros. Así que venga, echa a los boleros ahí, fenomenal. El golem, pues ahí, atascado en... El golem realmente no sé qué ha hecho, porque está atascado en el muro. Lleva atascado en el muro desde que empezó la repetición. El P.E.K.K.A. le da ahí que va a abrir ese muro. Fenomenal. Muy bien, gracias al P.E.K.K.A. La ha utilizado como rompemuros y ese P.E.K.K.A. ha muerto ya. Yo creo que el P.E.K.K.A. más mal aprovechado de la historia. Ha hecho un 2%, no ha hecho nada más. Los boleros también han muerto. Y el golem, pues sigue ahí que por fin ha conseguido entrar. Bueno, echamos ahí un par de alquerizas. Pero bueno, por Dios, ¿qué estás haciendo, tronco? Te estás riendo de nosotros. Echa ahí otros mineros. El rey solo ahí, con el pecho descubierto, sin nada que lo tanquee. Va para adentro. Bien, esqueletitos. Muy bien, hechizos de esqueletitos. Que por cierto, van dos hechizos de esqueletitos ahí. Bueno, pues nada. Van saliendo. Sanación al golem. Importantísimo. Sanación al rey. Sale el castillo. En el castillo rival tenemos un golem. Así que, bueno, no pasa nada. Entre los esqueletitos, el rey, yo que sé. Échale un dragón o algo. Bien por ese veneno ahí a la nada. Fenomenal. Es que da mucho peligro. Yo creo que ya a estas alturas, a falta de 58 segundos. O bien Ben quería que le expulsaran del clan. O bien Ben tenía algo en contra de la gente de su clan. O hay algo aquí que se nos escapa, chicos. Porque ahora, fijaros, un baby dragón y otro peca con un dragón. Con todos los magos, con esbirros, todo juntito ahí. Ah, arqueras también, que se me olvidaban. Arqueras ahí. Echa los tres venenos, ¿no? También la reina, todo juntito. Muy bien. Ahí, fenomenal. Pues nada, poco a poco se van a ir abriendo las tropas. No hay nada. Un veneno ahí a la... Fenomenal. El faro. Ha vuelto el faro en forma de veneno. ¿A qué le echa el veneno ahí en medio? No lo sé. Le quedan dos veneno. Espero que lo gaste. Ah, los esqueletitos era... Pues los esqueletitos se ha levantado más tarde. Es decir, no sabía ni que estaban ahí. En fin. Le damos el poder a la reina. Vamos por un 30%. Esto es un ataque de guerra, chicos. O sea, increíble. De verdad. Echa un veneno ahí. Anda, que han salido los esqueletitos. Echa el veneno. Echa el veneno. Nada. Ha cortado el ataque, yo creo que por vergüenza. O se le ha acabado el tiempo, porque es un ataque... La técnica hay que depurarla un poquito, chicos. Si os habéis dado cuenta, que es que al final realmente son muchas las tropas. Y es que al final esto es muy básico. Vamos a ver. Mejor, tío. Yo que sé. Menos tropas para que te entre todo en la línea. Y no tengas que estar desplazando. Y puedas tirar. Yo que sé. Pues mira. Yo que sé. Cinco goles. Bum, 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 bum. Y detrás arqueras. Y ya está. Ya está. Así. Más los hechizos. Total. Cuatro o cinco cosas ahí. Y no te atoras. El problema de este hombre es que ha sido que no sabía qué tirar y cuándo tirarlo. Porque había tantas tropas en la línea que no sabía realmente cuál es el orden. Bueno, en fin. ¿Habéis flipado? Porque yo he flipado. Yo cuando lo vi, flipé. Pero no os preocupéis. Que este ha sido el top tres. Imaginaros. Queda el top dos y el top uno. Y el top dos es el siguiente. Medalla de plata en el clan Winterthal. Y aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que ahí va. Os lo hago pequeño para verlo mejor. Fijaros las tropas. Diez gigantes. Muchos magos. Muchas arqueras. Y la Valkiria golosona en el castillo de defensa. Ahí está. Pim, pam, pim, pam. Os lo voy a poner a cámara rápido porque al final realmente es increíble. ¿Cómo se va comiendo la Valkiria? Mago a mago. Poco a poco. Fijaros que encima le echa el rayo y no se la echa la Valkiria. Así que la Valkiria. Se acaba de merendar. Once magos. Y ahora ¿qué dice? Pues que tiene más hambre. ¿Y qué quiere? Pues eso. Diez gigantes y unos montapuercos también. Ya que estamos ahí pues también. Venga. Los matamos. Así que fenomenal. Total. Que esto ha acabado tres romp... Tírale los rompemuros. Tírale los rompemuros. Que es importante que en guerra llevemos esos rompemuros. Porque no hay muros. Así que fenomenal majo. Oye. Chapo. Enhorabuena. Y te has ganado ser el top 2. Y es que al final allá abajo. La Valkiria es tremendo. Chicos. Vamos a ver si un día de estos os enseño a cómo matar una Valkiria. Y al final realmente es muy simple. Cuando tenemos esos magos hay que rodearla. Pero no uno, otro, otro, otro. No, no. Vamos a poner seis o siete magos. Y en medio algo de cebo. Un par de arqueritas para que vaya bailando. Y... Se acabó. Y ya empezamos con el ataque. Porque es que no podemos fallar. No podemos failear. Y si alguien os puede regalar. Si alguien os puede regalar. Un puñetero esbirro. Un puñetero esbirro. Aunque sea en el castillo. Os aseguro que esa Valkiria dejará de ser un dolor de cabeza. Pero bueno. No todos los clanes hay esbirros. Así que sin más. Nos vamos a ir a por el top 1. Y es que el top 1. Vamos a hacer hasta moviola. Vamos a por él. En el top 1 es el último tren. Y es en guerra. Fijaros me ha gustado mucho como se llama la aldea número 19. Que se llama Clint Eastwood. Bueno total. Chicos. Ocho gigantes. Doce goblins. Catorce arqueras. Dieciséis bárbaros. Un rayo. Cinco globos. Y ahí está. Sacamos muy bien el globo. Fijaros con el globo del castillo. Fijaros que realmente. Yo lo habría sacado hasta con un bárbaro. Pero bueno. Empezamos a soltar. Y es que aquí hay de todo. Hay una Valkiria. Hay magos. Pero es que está lleno de detalles. Fijaros. Le estamos tirando de todo. Y ahora. Cuando tienes que tirar el rayo. Le has tirado un globo. Se ha movido el castillo. Y no ha hecho nada. Por favor. No tires. Si tiras el rayo. Tira el rayo. Pero no tires otra cosa. Porque si no. Se va a mover el castillo. Se ha movido el castillo. Con lo cual. Se ha movido todas las tropas. El rayo no ha tirado. Sigue la Valkiria por ahí. Ahí hay unos goblins. Que se ha ido de farmeo. El hombre en guerra. También le está dando caña. No sé si ya. Realmente cualquier cosa. Porque es que el castillo ha quedado entero. También llevábamos 4 rompemuros. Que son súper importantes para el muro. Y esto es. Sí señor. Esto es un. 11%. Un 11%. Pero de verdad. O sea chicos. Increíble lo que hemos visto aquí. Me ha encantado. Me he descojonado. Por fuera. Cuando realmente. Va a tirar el rayo. Y de repente. Tiene unos globitos. Todo se mueve. Y el rayo. Cae a la nada. En fin. Increíble. Se puede fallar. Se puede failear. Igual. Sacar el castillo. Con 5 tropas. Cuando realmente un bárbaro. Te lo saca todo. Y eso de los rompemuros. Que está de moda. ¿Alguien me puede explicar. Por qué llevamos rompemuros. Ante una. Porque lo hemos visto dos veces. Ante dos aldeas. Que no tienen muros. En fin. Grandes incógnitas. Grandes misterios. Esto de los Jonas es así. Jonas os ha visitado. Decírmelo. Pasármelo. buy.mr.luis arroba gmail.com Sin más. Si os ha gustado. Darle a like. Suscribiros. Y encender las notificaciones. Que está al lado del suscribirse. Esa campanita. Para que os lleguen. Todas las notificaciones. De cuando hago directo. Y de cuando subo mail. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estrejas avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis. Toward 바� 관. Batman. Mic. 꾸огда. Vamos. Su. Él. MO. doc. Lo. Los. Los. You. Los.